Muy buenos días amigos, hoy nos encontramos en Curaçao con Nitzia Chama, quien tiene muy buenas noticias. Cuéntanos Nitzia. Claro que sí Sanely, bienvenida. Les cuento que las ofertas que tanto han esperado todo el año por fin han llegado a tiendas Curaçao. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí? Por supuesto, mira, aquí van a encontrar de todo un poco, como ya lo saben, desde los últimos productos electrónicos de las mejores marcas, por supuesto, como Samsung, Apple, Curaçao tiene computadoras, teléfonos celulares, televisiones y mucho más. También tenemos todo lo que necesitan para darle a su hogar una renovación navideña, desde sofás, colchones, juegos de comedor y todo lo que buscan. Oye Nitzia, fíjate que todavía tengo que hacer las compras de Navidad. ¿Qué me recomiendas? Ay, muy fácil Sanely, no te preocupes por eso, porque ¿qué te parece? Un nuevo par de lentes de sol de diseñador, un reloj nuevo o esa fragancia que seguro tanto te encantará. Aquí en Curaçao tenemos excelentes ofertas en todos nuestros departamentos. Entonces, de una vez aprovecha para comprar todos los regalos de la familia. Esa es una excelente idea, amiga. Además, con nuestro Private Guarantee, obtendrás los mejores precios garantizado. Si encuentras el mismo producto a un precio más bajo, no solo lo igualamos, sino que lo mejoramos con un 10% de descuento. ¡Guau! ¡Eso me encanta! Y además no es todo, ¿eh? Con nuestro Interest Beat Guarantee, no solo igualamos la tasa de interés de cualquier tarjeta de tienda, también le descontamos un porcentaje adicional. Eso está muy bueno para saberlo. Además, escucha esto con Curaçao Rewards, ganas puntos cada vez que compras en nuestras tiendas o en línea con Crédito Curaçao y obtienes hasta 6% cashback para tu próxima compra. Así que visítanos en cualquiera de nuestras tiendas de Los Ángeles o en icuraçao.com. Estas son muy buenas noticias, amigos. Así que, ¿qué esperan? Con la increíble selección de productos y estas grandes ofertas, vengan hoy mismo a Curaçao. ¡Les deseamos felices fiestas! Segmento patrocinado por Curaçao.